En la cuestión particular un poquito más, una pena de 14 años, 11 meses y 29 días. Estaba atado a un extremo de la cuna. Estaba atado a un extremo de la cuna. Y el resto del cable, ¿cómo estaba? Pues un poco atado del cuello de la niña. Estaba enrollado en el cuello de la niña. Tenía varias vueltas. No me acuerdo, dos vueltas o un mucho. A ver, cuando entré, cuando estaba la niña en la cuna, dije yo, la visión que está la niña atada, ¿sabes? Pues lo cogió el cargador, lo sacó, lo saqué y entró la mujer, la Estel. Luego hemos cogido la niña.